señores muchísimas gracias por estar conectados con nosotros un sábado de éxito porque este fin de semana han sido muchos logros muchas cosas buenas que nos han pasado y yo sé que ustedes también porque están conectados y con nosotros a través de la plataforma que está señores batiendo porque ya vamos por un millón de seguidores eso sí y así también señores que nuestra programación siempre exclusiva como cada sábado trayéndoles siempre algo sabroso y lo mejor sí lo mejor que esta semana estuvimos en premio juventud allá en puerto rico donde república dominicana claro que no se queda porque uno de nuestros presentadores fueron dominicanos vamos a ver rosanda lópez que nos preparó 5 de julio en la capital puertorriqueña los conductores elegidos para la gala fue el cantante ruizín la influencia modelo e intérprete venezolana le le pops y la presentó el programa el gol de la flaca la dominicana clarisa molina el sabor dominicano estuvo a cargo del cantante prince roy junto a él subió al escenario dj adonin daré para cantar su tele reemplazo otros dominicanos que embellecieron el premio estuvieron en la gala fueron los comunicadores tonis andrade's jenny blanco moisés cercé y la artista gino y nati natasha las cuales interpretaron en el escenario su nuevo sencillo quiere me menos escrito por romeo santos este año hubo un empate para el máximo ganador tanto carol g como peso pluma se llevaron un total de cinco premios cada uno la verdad que este escenario estuvo lleno de muchos carismas talentos y muchos géneros musicales que mantuvieron al público berlando y nuestro querido juan ruiz guerra estuvo nominado en diversas categorías importante eso fue todo para más versátil robsana lópez tuvo con ustedes muchísimas gracias rosana siempre activa con nosotros así disfrutando del mundo del espectáculo y como siempre trayéndole una programación así como que bien jugosa y hablando señores porque tenemos abogados por ahí que son versátiles como nosotros aquí en nuestra programación que nos tienen hoy un contenido y tela que cortar vamos a ver de quién se trata el abogado más versátil hoy llega con nosotros el abogado más versátil jan christopher pérez quien es abogado litigante manejo de conflictos penales civiles y corporativos también laboró como algo así en el poder judicial desempeñándose también como comunicador en el periódico el nuevo diario destacándose en varios casos penales como caso josuar casos de malas prácticas médicas casos roche caso bayanara casos de estafas inmobiliarias hoy recibimos con nosotros el abogado más versátil jan christopher y eso se merece un aplauso gracias 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 y gracias también por esa presentación magistral igual que usted y que este espacio que sin duda alguna se va a convertir en el toque de esa de queda de los sábados un placer un placer con una meta exclusiva de un millón de seguidores eso es gracias a programas tan versátiles como este versátiles claro que sí jan cuéntame cómo te sientes que bueno es tenerte aquí en nuestra programación que bueno es verte y poder disfrutar de muchas cosas importantes que tienes para decirnos hoy aquí cómo te sientes de dónde viene hasta dónde aterrizaste aquí bueno me siento muy bien y muy contento sobre todo como ya lo esterné por el hecho de que programa como este me tomen en cuenta para venir a compartir con el país informaciones que son de interés nacional algunos casos que tocamos que se han convertido también en el sentir de la población y para mí enorme el privilegio de de compartir estas informaciones con ustedes casos que han sentido el pueblo dominicano y que señores jan christopher jan no te conocen por jan tiene que ser jan christopher para combinar la combinación de nombre cómo es que un joven cuántos años tiene ya son muchos ya yo tengo 29 pero no 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 acostumbro a dar cuando me preguntan el nombre de jan o christopher sino jan christopher en el entendido de que christopher es un nombre común pero todavía no había visto en el país como la combinación de jan christopher porque como había mencionado en una entrevista anterior este nombre salió de una película y lo eligió mi papá entonces yo me quedo con con jan christopher la combinación que bueno muy bonito muy bonito además eso te hace lo versátil que eres la combinación de los dos nombres ya cuando comienzo a hablar de que qué tan joven tú eres y ya no tan solamente viral porque el tu ser viral donde has llegado ya estás haciendo tendencia siendo uno de los abogados más jóvenes que hay y muy destacado llevando casos sumamente importante en el país y que todo el mundo conoce cómo es que tú inicias en este mundo de del derecho a qué edad te graduaste mira yo pienso que más allá de la juventud yo tengo un compromiso con los resultados de los casos que hemos asumido yo soy del pensar de que si para algo sirve el derecho es precisamente para eso para ayudar para trabajar en favor de la justicia y obviamente uno como abogado que eligió esta profesión del derecho pues también vive de esto sin embargo dentro de la medida de lo posible hay que ayudar y hay que dejar huella sobre todo en una justicia y en un país donde la profesión del derecho ha sido un poco mal vista desacreditada entonces nosotros los jóvenes que nos estamos iniciando en el ejercicio del derecho tenemos que sentar un precedente e ir cambiando esa imagen pero esa imagen no se cambia de la noche a la mañana se cambia con una trayectoria limpia con una trayectoria impecable con un buen servicio a los ciudadanos que requieren de nuestra asistencia y sobre todo con un trabajo con mucha dignidad y con mucha nobleza entonces eso es precisamente los valores que nosotros hemos acogido en la firma de abogados que representamos que sea noble que sea justa que si algún día tenemos que representar o nos toca del otro lado ellos también tienen derecho y la ley también le garantiza esos derechos entonces no hay un principio jurídico que dice no comparto lo que dices pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo entonces nosotros los abogados en cualquier lado que nos toque ejercer ya sea en la parte que demanda o ya sea en la parte que es demandada lo que tenemos es que verificar que a nuestros representados se cumpla especialmente lo que dice la ley tú sabes que aquí que todo aquí todo el mundo va a la fiscalía a poner una demanda se usa mucho lo que es siempre un abogado necesito un abogado necesito un abogado si fuera un país donde no hubiera tanta demanda y donde no hubiera tantos por todo quizás aquí entiendo que ahora mismo la fiscalía está un poco de relajo porque todo el mundo va a la fiscalía a poner una demanda tú me dijiste algo y ya la gente de una vez va voy a ponerte una demanda o sea hay una demanda grande de abogado en el país está ahora mismo hay suficiente abogado para llevar tantos casos que hay bueno respeto de esa gran cantidad de de querellas que hemos visto en los últimos tiempos especialmente especialmente por el tipo penal de difamación e injuria yo pienso también que tiene que ver mucho con la ligereza con la que el ministerio público recibe este tipo de de querellas y es una crítica porque muchas veces este tipo de escrito se recibe sin las pruebas suficientes entonces le estamos causando un perjuicio económico a la persona contra quien no querellamos sin ni siquiera tener prueba y aunque esa persona al final del proceso vaya a salir con un fallo ganancioso sin embargo ha gastado recursos en pagar un abogado y ha destinado tiempo para participar en este proceso entonces yo pienso que el ministerio público a la hora de la recesión de este tipo de querella tiene que ser más sigiloso en cuanto a las pruebas que se presentan y si encajan efectivamente en ese tipo penal que se pretende demostrar como lo es la difamación el injuria respeto a la pregunta que me hacías de que si hay suficiente abogados para cubrir tantas querellas esta gran demanda claro que sí de hecho es uno de los países que más abogados tiene por habitantes y que en las universidades también el currículum de esta carrera es muy amplio sobre todo porque hay muchas personas que destacan no estudian el derecho por vocación hay muchas personas que por tratarse de una carrera que no tiene matemáticas que no tiene lengua española que no requiere mucho esfuerzo más que el de leer e interpretar y hablar pues eligen esta carrera también hay muchas personas que se dedican por ejemplo al comercio que son empresarios que estudian esta carrera en el interés de obtener conocimientos de derecho pero no para ejercerlo o sea hay suficiente abogado en el país en todas las ramas pero mira cuando hablamos de lo que me acabaste de decir que a veces no se toman las suficientes para hacer una denuncia en cuanto difamación injuria creo que hay muchas demandas de difamación hay muchas demandas de que tú me dices yo te digo inmediatamente la persona va y le ponen la demanda y de una vez se cita a la fiscalía tan fácil y tan rápido ¿qué procedimiento tiene que llevar esto? Mira cuando se recibe una querella al momento de recibirla la persona encargada para eso tiene que verificar que independientemente del delito que se pretende probar existen las pruebas necesarias que dan al traste con ese delito y el tema de la difamación es que ahora mismo muchas personas tienen acceso a los medios de comunicación y ejercen la profesión de la comunicación entonces en un interés de conseguir reacciones de conseguir interacciones lanzan cualquier tipo de tema sin ningún filtro y entonces esto pudiera concurrir perfectamente en el delito de difamación que no es más que un ataque contra la moral de una persona sin embargo aquí yo he visto empresas e instituciones públicas inclusive querellándose contra personas particulares por el tema de la difamación entonces lo que yo pienso es que tiene que haber un mejor filtro a la hora de recibir esta querella tiene también la persona que va a poner una querella por difamación de informarse y de demostrar si ciertamente se le ha violentado un derecho se ha lanzado un ataque que lesione la integridad moral de esa persona y entonces cuando tengamos este tipo de filtro y cuando las fiscalías sean un poquito más estrictas a la hora de recibir esta denuncia entonces se va a reducir la cantidad y sobre todo que aquí en el país existe la demanda reconvencional y es una demanda por ejemplo cuando tú te querella contra mí sin ningún fundamento y tú me haces gastar dinero y me haces gastar tiempo pero tú al final del proceso no tienes la razón entonces yo puedo hacer una demanda reconvencional para recuperar ese perjuicio que tú me has ocasionado por el hecho de depositar una querella o una demanda en mi contra sin ningún tipo de prueba únicamente por hacer daño está difícil eso ay yo conozco te he escudriñado bien he estudiado bien tu perfil y me voy más allá de lo que es Jean Christopher eres de Cotui de Elías Piña de Elías Piña vienes desde allá desde este pueblo algo te motivó a ti a tú entrarte en la carrera del derecho que que causó esta motivación para tú ayudar porque voy más allá he visto que muchas en muchos casos tú estás ayudando a personas ¿por qué? y ¿de dónde viene? si yo soy de la provincia Elías Piña como te mencionaba vine a Santo Domingo a los 18 17 años me fui para Cotui Elías Piña que quise decir una zona fronteriza de Elías Piña con el sueño que tiene todo joven que viene de una provincia de bajos recursos que estudiar y profesionalizarse aquí en Santo Domingo por entender que aquí es la madre de las oportunidades que aquí están las oportunidades que aquí hay más facilidades de crecimiento y de desarrollo en ese momento inicié como Alguacil por recomendación de uno de mis profesores y esa experiencia como Alguacil me dio la facilidad de aprenderme los procesos legales o sea que tú caíste en el lugar exacto para tú llegar a ser ya lo que es hoy señores apenas 29 años increíble sí yo tuve mucha experiencia haciendo Alguacil entonces luego que me gradué hice una pausa en la parte profesional y me introduje a la política y participé como candidato a diputado por la provincia de Elías Piña en representación del partido demócrata institucional luego de esa fase política entonces volví a retomar la carrera de derecho y es ahí donde yo tuve el título y me comencé ya formalmente en el ejercicio entonces las motivaciones por las que yo decidí estudiar derecho fue por una situación familiar de un hermano que tuvo un conflicto en ese momento él falleció yo tuve la oportunidad de participar en esos procesos judiciales me fui enamorando de la carrera y viéndola como una herramienta que se podía poner al servicio de los demás y que a través del derecho se podía hacer muchas cosas por personas que necesitaran una representación legal y no tenían o por personas que la necesitaban pero no podían pagarla ¿y qué edad tenías cuando mataron a tu hermano? yo tenía como 14 años más o menos en esa edad pero entonces cuando tenías 14 años ya esperaste tener cierta edad más adulta para cuando entras a la universidad comenzar con el proceso de ayudar a tu hermano sí, sí yo desde los 14 años ya yo venía identificado con estudiar la carrera de derecho entonces ya cuando cumplí la mayoría de edad inmediatamente ingresé a la universidad en esa carrera y luego de culminarla entonces me inicié en el ejercicio de inmediato ok en este proceso que tú pasaste me imagino que fue por un atraco fue por algo que te motivó a tú ayudar a otro por lo que está pasando la sociedad hoy en muchas familias dominicanas ¿verdad? fue este proceso que te ayudó a tú ser quien eres hoy con más fuerza más poder poder ayudar a otros sí ciertamente fue un proceso que me marcó y sin lugar a duda es el proceso que me ha ayudado a comprometerme con los resultados de las personas que yo represento en nuestra firma nosotros en la medida en que las posibilidades nos lo permiten asumimos causas de manera gratuita no podemos asumirla todas porque seríamos incapaces para dar una respuesta efectiva pero las causas que nosotros asumimos nos comprometemos con los resultados hasta el final del proceso y agarramos las víctimas y hasta que no tengamos esa decisión que le favorezca pues entonces no lo soltamos ciertamente hay resultados que no dependen del abogado sino del sistema de justicia del juez del trabajo del ministerio público sin embargo procuramos que esa persona se sienta representada aun cuando no existan los recursos para pagar una defensa de calidad pero no aparece mucha persona sin recursos que aquí hay pocos recursos una persona pobre y que quiera trabajar un tema como me mataron a mi hijo pasó esto hay muchas personas viviendo eso que no tienen para pagar un abogado ustedes escogen o más bien tú escogerías casos exclusivos de ese tipo de personas o cualquier persona se puede acercar no cualquier persona porque si de eso se tratase nosotros siempre recibimos solicitudes de casos en los que los involucrados carecen de recursos sin embargo nosotros tenemos algunos criterios para elegirlos por ejemplo que ciertamente la persona lo necesite que se trate de un caso muy muy que haya causado sentir o sea que se hayan vulnerado derechos ciertamente hacemos una evaluación de personas que realmente lo necesiten y asumimos esa defensa sabes Jan quiero mencionarte lo que está en tendencia en el momento este fin de semana pasado fue el fin de semana ¿verdad? tu diseñador diseñador gráfico o algo así donde tú publicaste todo el mundo se dio cuenta la publicación que Jan Christopher publicó que estaba dando una recompensa para las personas que que atracaron a una persona muy allegada a ti háblame de este proceso cómo pasó cuál fue el final de esto que vi que ya al otro día ya estaban agarradas las personas cómo pasó eso cuéntame si ciertamente mi diseñador gráfico en el trayecto de San Cristóbal hacia Jaina fue interceptado por cuatro personas a bordo de dos motocicletas quienes lo despojaron de su motor de su teléfono móvil también pero no se percataron de que en el casco de seguridad él llevaba una cámara integrada que pudo captar perfectamente ese momento vamos a ver si producción me tiene el videito por ahí porque sería excelente colocarlo aunque toda la población lo ha visto porque eso salió viral en las redes sociales pero es importante destacar cómo tomó esa imagen porque de hecho muchas personas solamente decían vi en los comentarios pero cómo grabó si le llevaron el celular y todo quedó grabado y por esas imágenes fue que me imagino que ustedes vieron con los atacadores cómo fue el proceso para poder dar con ellos si entonces es un muchacho muy joven tiene una edad comprendida entre 22 y 24 años entonces obviamente como no se había visto en una situación similar de un atraco pues él tuvo un ataque de nervios que le hace inclusive hacerle la reclamación a sus atracadores de que por favor no le quitaran su motor porque le había costado mucho sin embargo cuando se lo quitan a pesar de que lo golpean en la cabeza él le dice que por favor por lo menos le dejaran el celular entonces este video que causa consternación en la sociedad dominicana nosotros decidimos hacerlo público y hacer un llamado también algunos medios que como siempre nos respaldan en este tipo de causas nos pusimos en contacto con el comunicador Ramón Tolentino quien es una persona con un sentido alto de justicia y siempre está dispuesto a colaborar en este tipo de causas y además de esas publicaciones ofrecimos una recompensa de dos mil dólares para los que nos ayudaran a identificar a estas personas sin embargo antes de subir esa denuncia esa recompensa en los medios ya nosotros teníamos en mano todas las informaciones de cada uno de los atracadores por las publicaciones que habíamos hecho previo al ofrecimiento de la recompensa entonces inmediatamente nos ayudaron a identificar recibimos información de en qué sectores pertenecían quiénes eran sus padres cuáles eran sus edades inclusive personas que ellos habían asaltado anteriormente porque son una asociación de malhechores que tienen un amplio historial delictivo y el arma de fuego con la que cometieron el hecho pertenece a un exmilitar que lo habían atracado en el año dos mil veinte y que ellos la aportaban de manera ilegal entonces obviamente todo ese tiempo habían atracado a varias personas con esa misma con esa alma y destacar también que los motores que le fueron retenidos también eran robados entonces esos son que ellos roban para que no se encuentren porque si encuentran el dueño claro está ya el dueño lo reportó como robado vi que hay un menor de edad agarraron uno de los eran menores si uno uno de los cuatro implicados es menor de edad nosotros pensamos que su defensa técnica va a solicitar al tribunal una declinatoria para que el mismo sea juzgado por un tribunal de menor que es lo que procede sin embargo esto no lo exime de la culpabilidad y de su historial delictivo en este caso cuál sería específicamente la condena que le caberían a estos atragadores no tan solamente porque atracaron al joven gracias a Dios que lo dejaron vivo porque ahora hay un tema y es que atracan y le quitan la vida pero ahora qué le compete a la justicia con estos jóvenes que ya tienen muchos delitos anteriores y este delito si este se trata de un robo agravado por las condiciones en las que se cometieron primero porque se ejerce de noche en horas de la noche se ejerce en una calle pública en una vía pública esos son agravantes se ejerce con más de dos personas eso es una asociación se ejerce con violencia golpean a la víctima y se ejerce con el porte de alma ilegal todas esas agravantes pudieran encajar perfectamente en un tipo penal de 20 años de prisión según lo establece el código penal vigente en la república dominicana y para el menor que le cabería para el menor es posible que haya una consideración con una pena mucho menor pero pero le toca cárcel sí sí qué está pasando con el código penal para los menores ustedes que son abogados y que la alta delincuencia que hay en nuestro país ahora mismo es de menores de edad nosotros pensamos que en el nuevo código penal que no no se aborda ese tema de la de la edad debería ser incluido y qué bueno que usted lo menciona porque ciertamente hay muchos menores de edad valiéndose precisamente de eso para cometer ilícitos penales entonces debería deberíamos tener condenas más estritas en ese sentido y leyes más severas también para evitar este tipo de situaciones que se sigan cometiendo en la república dominicana usted cree que por el tema de que las leyes aquí ok se cumplen pero cuando un delincuente ya que le ha quitado la vida a ciertas personas y no van una no van dos han atracado han delinqueado y ya tienen qué sé yo le dan 10 años por su por su rendimiento y eso les reducen la condena 5 años y ya sale sale otra vez a hacer lo mismo porque esto no se va cambiando porque las penas que veo están muy reducidas si hay por ejemplo situaciones que favorecen a los privados de libertad y de hecho la ley tiene mecanismos para favorecerlos como es el tema de la libertad condicional cuando el privado de libertad ha cumplido la mayoría de su condena cuando se ha preparado de la cárcel y cuando está hábil para demostrar ante un tribunal que está listo para reinsertarse a la sociedad entonces la ley lo puede favorecer con una libertad condicional y hay que destacar que el objetivo de la cárcel debe ser reformar al interno entonces nosotros no estamos en contra de que una persona que haya cumplido su condena y que haya mostrado un nivel de arrepentimiento dentro de la cárcel pues que pueda tener una segunda oportunidad lo que si tiene que aplicarse correctamente es el criterio del juez que va a conocer ese procedimiento de poder determinar si esta persona exhibe o no un nivel de arrepentimiento real porque también hemos visto casos de crímenes que han sido muy del sentir social y que estas personas han tenido la oportunidad de apelar a la libertad condicional y cuando la logran hacen un media tour burlándose inclusive de los familiares y reviviendo esos hechos entonces el juez aquí tiene que ser muy cuidadoso al otorgar esta facilidad y verificar que ciertamente ese privado de libertad cumpla con cada uno de los requerimientos de la ley para obtener este beneficio y en este caso ya que para culminar con este tema del joven primeramente me imagino que el joven debieron de llevarlo a terapia porque vivir un momento así un momento tan desagradable de susto que creen que te tienen un alma te dan golpe te quitan lo que tú tienes en el medio de la nada solo te llevan también tu vehículo donde tú andas montado te quedas solo en la nada tú entras en un estado de nerviosismo no quieres salir ya más a la calle porque creen que te van a atracar porque es lo que se vive aquí a diario hay muchos barrios aquí que la gente vive a diario un atraco hay personas que han comprado hasta 5 y 6 veces su celular y se lo quitan entonces que pasa con este joven ustedes lo ayudan lo ayudan con un psicólogo porque ya hay que llevar a un psicólogo uno queda frustrado totalmente si para responder esa pregunta vamos a dividir cuál es la función de la parte querellante y cuál es la función del ministerio público en un proceso de tipo penal el ministerio público tendrá a cargo promover la acción penal es decir cuál delito se cometió y cuál es la condena y solicitarle al juez cierto tipo de condena para ese delito lo que respeta la parte querellante es demostrar ante el tribunal cuál ha sido el perjuicio económico cuál ha sido el perjuicio moral cuál ha sido el perjuicio psicológico que le ha causado una conducta delictiva a una persona en ese sentido necesariamente nosotros tenemos que llevar a nuestros representados a una evaluación psicológica que es lo que vamos a hacer en el caso que nos ocupa para estos casos que asumimos sin costo trabajamos con algunas fundaciones que nos dan la mano en recibir a ese tipo de personas porque ustedes trabajan eso sin ningún costo lo llevan y ellos se encargan varios médicos psicológicos nosotros les gestionamos nosotros les gestionamos ayuda psicológica a la persona que representamos ah pues excelente y que nos emitan un informe entonces ese informe nosotros para tener la oportunidad de presentarlo en su momento ante el juez excelente entonces está muy buen trabajo y ahora el procedimiento que ustedes están ¿cómo fue que ustedes lograron captarlo al otro día? yo lo vi en las redes sociales yo dije no pero la policía está trabajando uno a porque eso fue al otro día ¿salieron de una vez? bueno es que ante el llamado que hizo la policía nacional que inmediatamente se comprometió a dar una respuesta a la sociedad porque fue un caso que ocasionó un sentir pero son muchos en todo el que vio ya vi uno ya vi dos ya vi tres fueron muchos jóvenes la policía está haciendo su trabajo evidentemente conjuntamente con una labor loable que está haciendo el discrim increíble pero está está trabajando bien rápido porque he visto muchos casos que aquí salen hoy en las redes sociales que las redes sociales para una cosa han dañado pero para otra cosa han servido mucho porque las cámaras de seguridad donde quiera que hay lo suben a las redes sociales y al otro día la policía lo encuentra está trabajando Jan tú sabes que quiero hacer un preámbulo así y mencionarte para volver otra vez con un tema bastante interesante que tenemos y es que Soler Computer señores que está ya en la zona oriental en la avenida Venezuela San Isidro Los Arcarrizos Isabela Guiar con lo exclusivo y ahora mismo que estamos cumpliendo 14 años 14 años Jan tú sabías allá en la zona oriental son amigos nuestros ellos nos suplen los equipos a nosotros muy recomendados también claro y el señor Soler siempre está activo con nosotros porque siempre está en una de las principales cosas que siempre tienen especiales buenísimo todo el que quiere equiparse los especiales de Soler Computer son incomparables porque tienen lo mejor de lo mejor y eso está señores allá en la avenida Venezuela su principal y pueden seguir sus redes sociales como Soler Computer quien es lo máximo en tecnología y hablando también señores y este set precioso todo este set todo esto que nos brilla a nosotros es gracias a Jorge Muebles que me envía todos esos muebles y esas decoraciones exclusivas que necesitas en tu hogar televisores lavadoras neveras y equipos todos los equipos que quieras para tu hogar exclusivo de calidad Jorge Muebles en la zona oriental lo mejor de lo mejor y a Wilda Makeup que me mantiene mi piel así bella toda hermosota eso es la culpable a Wilda Makeup estética un depilación a láser sin dolor en la zona colonial y este precioso maquillaje como siempre es gracias a Rachel Makeup que está ubicada en la carretera media y ahora que está mudándose para sus nuevas instalaciones y nuevos estudios muchísimas felicidades a Rachel Makeup que me mantiene toda bella tengo unos casos especiales que tú has tratado aquí en nuestro país que te dieron como ese plus ese estrayato ¿quién es que está llevando estos casos? pero no ha sido del lado como que del lado defensor sino del lado acusatorio aquí tengo varios casos tengo el caso aquí de Rochi que fue que defendiste la joven acusatoria ¿verdad? tengo el caso de las malas prácticas médicas tengo el caso de Joshua que fue muy reconocido y que dio mucho de qué hablar tengo también el caso de Dayanara que fue la joven que estuvo en la cárcel y es un caso que conmovió tanto la sociedad porque son personas totalmente pobres que no tenían cómo ayudar a esta joven que estaba presa pero tenía cáncer que de hecho no he sabido más de este caso me gustaría que tú me des un toquecito lo que ha pasado con ella qué pasó con su evolución cómo pudiste lograr porque lograste tus objetivos y tengo por último el caso de las estafas inmobiliarias que ha sido bastante fuerte ¿cuál quieres desarrollar? Bueno vamos a responder en el orden de las preguntas respecto del caso de Dayana Reynoso que nosotros tuvimos la oportunidad de representar en su momento precisamente porque solicitamos al juez de cumplimiento de la pena de San Cristóbal que le otorgara a ella en función de su condición de salud en ese momento pues estaba padeciendo de un cáncer terminal y dentro de la cárcel ella no podía recibir sus tratamientos médicos para poder preservar su salud que le otorgara un régimen especial de cumplimiento de la pena y gracias a eso en una semana nosotros pudimos resolver ese caso y Dayana se encuentra en su casa en recuperación y la evolución de este cáncer según las informaciones que tengo es que de una etapa tres primero se redujo a dos y de dos ya ella está bastante mejor entonces ya lo que nosotros esperamos es que se cumplan los últimos procedimientos de este tratamiento para que entonces ya pueda reinsertarse a la sociedad con un trabajo y también que pueda cuidar de sus hijas porque esa fue una de las principales razones por la que ella quería luchar por su vida para recuperar a sus hijas para tener esa segunda oportunidad y para demostrarle a su familia y a la sociedad que ella había cambiado dentro de la cárcel pero lo que más conmocionó a la república americana que fue por qué por la situación por la cual ella estaba privada de libertad y que encima entonces estaba enferma lograste reducir la pena como lograste hacer eso si ella había sido condenada a cinco años de prisión por el supuesto hecho de comercialización de menores sin embargo cuando nosotros recibimos ese expediente nos dimos cuenta que fue un expediente muy sospechoso muy mal hecho porque se trataba de abuso sexual a sus propias hijas y entonces algunas de las pruebas de ese expediente eran un informe ginecológico que demostraba que la niña tenía un desgarre vaginal es decir que existía un violador pero era también un informe psicológico que demostraba los daños emocionales que tenía la niña producto de ese abuso sin embargo cuando nosotros nos ponemos a analizar esa sentencia que dice que al hombre que la niña describió perfectamente como su abusador lo pusieron en libertad pero que a su madre sí se puso al hombre lo pusieron en libertad por falta de prueba pero a su madre la habían condenado a cinco años de cárcel porque había prueba con la misma prueba que descalgaron al abusador entonces nosotros dijimos se trata de una injusticia se trata de un expediente muy mal hecho por el ministerio público y una decisión incorrecta por parte de ese tribunal que dictó esa sentencia en ese sentido iniciamos el procedimiento y solicitamos al juez de cumplimiento de la pena de San Cristóbal que no fue el mismo juez que había dictado esa condena que le otorgara ese régimen especial de cumplimiento de la pena a fin de que ella pueda recibir el tratamiento que merece desde su casa y que ella pueda demostrar a este tribunal que ella se va a recuperar y que va a estar hábil para reinsertarse a la sociedad ¿y cómo? ¿cómo? ¿cuál fue la sensación que recibió ella al usted de acogerla y tú estar pendiente ahora mismo de su estado de salud más obtener su libertad después de tanto tiempo quizás de sacrificio de dolor de angustia sabiendo que algo que ella no cometió y que la acusaron que fue algo entramado llegar tú como un defensor del pueblo ella está muy satisfecha junto de su familia nos lo ha manifestado en muchísimas ocasiones de hecho debo destacar que ella tenía años en un proceso judicial con otra representación legal y que no pudieron darle una respuesta en su momento porque tal vez no estaban agotando el procedimiento que tenían que agotar llegamos nosotros evaluamos el caso y entonces determinamos cuál era la mejor solución legal para ella y gracias a Dios y a la gente que nos respaldó en este proceso pues en una semana pudimos darle solución y ella estaba en su casa sí fue bastante bastante rápido el proceso también te hemos visto en este proceso de que son las estafas inmobiliarias donde tienen varias personas que estás ayudando en este proceso el cual no se ha culminado ¿verdad? no no se ha culminado que es un ha sido de sabes bastante grande porque se habla de muchos millones de este proceso donde hay muchas personas millonarias involucradas donde ha sido bien difícil de todos estos casos que he mencionado que han sido casos que todo el mundo lo conoce por las redes sociales que todo el pueblo dominicano ha estado pendiente ¿cuál ha sido el caso más difícil? bueno ese tema de las estafas inmobiliarias ciertamente fue un poco difícil porque nosotros hemos logrado un precedente de justicia en la república dominicana ya que era muy difícil convertir un caso que estaba blindado por un contrato de opción de compra porque cuando se hace un contrato y se manifiesta la voluntad expresa de las partes en ese contrato el caso se hace civil no penal entonces nosotros lograr convertir este caso de civil y llevarlo por la vía penal y al día de hoy tener a esa asociación bajo prisión conjuntamente con su familia fue un trabajo aldo de muchos meses ciertamente fui yo el que recibí el primer cliente el que inicié la investigación y al cabo de unos meses ya teníamos más de 300 familias que alegaban ser estafadas aquí se está hablando de un caso de 800 millones de pesos también tenemos una debilidad en el código penal que tipifica la estafa con una condena de dos años de prisión y valiéndose de esta debilidad del código penal hay muchas empresas inmobiliarias que están cometiendo estafa a sabienda de que si caen presas o si lo someten penalmente al cabo de 18 meses ellos van a poder salir de prisión con ese dinero malversado distraído por ahí y entonces se van a eximir de la responsabilidad penal por eso nosotros somos del criterio los abogados de que urge obviamente la aprobación de este nuevo código penal que contempla además del cúmulo de la pena es decir que se va a juzgar a la persona por la cantidad de delitos que cometa también contempla una pena más grave para las estafas porque actualmente es de dos años sin embargo en este código penal la llevaría de dos a veinte años de prisión ok el código penal que ustedes están solicitando que se cambie se modifique que existe lo que necesita es ser aprobado ya se aprobó por el congreso fue a la cámara de diputados obviamente ya dentro de esta legislatura no va a haber tiempo para aprobarlo es decir que va a tener que comenzar esa discusión desde cero nosotros trabajamos con el tema inmobiliario y vendemos muchas propiedades y somos constructores que pasa que la mayoría de nuestros clientes son clientes internacionales que ha pasado con el cliente internacional después de este caso ha explotado tanto que la gente le da brega confiar en invertir en República Dominicana no todos los casos suelen suceder de que todo el mundo está estafando porque tú como constructor tú sabes cómo y a qué tú te fideliza para que las personas crean en ti pero hay un cierto miedo de invertir en República Dominicana las personas están como que ay yo escuché un caso y el que no lo sabe bien eso ha traído un desencanto a la inversión a los inversionistas en República Dominicana porque ciertamente la seguridad jurídica en el país para el tema de la inversión en el sector inmobiliario no está garantizada y no está garantizada por la fragilidad que tiene la ley para juzgar a este tipo de delitos ni tampoco para la inversión en planos que es la que menos nosotros recomendamos obviamente hay una serie de diligencias que se pueden hacer previo a hacer una inversión inmobiliaria para garantizar esa compra pero no todos los clientes los inversionistas están dispuestos a asumir este costo que tiene que ver por ejemplo con la investigación de esa empresa que tiene que ver con la verificación de si esa empresa posee la titularidad de esos terrenos sobre los cuales se pretende construir un proyecto inmobiliario que tiene que ver si ese terreno tiene algún gravamen todo este tipo de herramientas nos permiten asegurar una inversión para inclusive los extranjeros que tienen interés de comprar una casa o un apartamento en la República Dominicana sin embargo a la hora de invertir en un país nada tiene por qué salir mal o sea el que compra compren el entendido de que hay seguridad jurídica de que las leyes garantizarían cualquier tema o conflicto legal sin embargo no es así para el tema de la inversión en proyectos en plano exacto nosotros que vendemos proyectos en planos y tenemos proyectos en plano hay cierta ciertas debilidades en muchas empresas que quizás tiran un proyecto en plano y nosotros como vendedores también y captadores de proyectos extras a veces uno tiene como vendedor que tener como que cierta manera de ver porque tú le vas a ofrecer a un cliente algo que lo tiene otro no lo tienes tú que tú no tienes tanta confiabilidad de ofrecérsela a ese cliente que confía en ti eso es un problema también si no y además el tema de las estafas inmobiliarias en este país no es nuevo y por algo el gobierno se creó un mecanismo legal que es la figura del fideicomiso para proteger ese tipo de inversión que son herramientas que pertenecen a las entidades bancarias y que administran el dinero que se va a construir un proyecto es decir si por alguna causa ese proyecto no se desarrolla o no se cumple lo estipulado en el contrato usted puede ir a ese fideicomiso y reclamar su inversión y su dinero va a estar ahí porque ese fideicomiso se encarga de ir suministrando esos recursos conforme a los avances que vaya teniendo ese proyecto según se haya contemplado en el contrato entonces es una de las herramientas legales que nosotros siempre recomendamos a la hora de comprar en plano que esté avalado por un fideicomiso y que ese fideicomiso por supuesto pertenezca a una entidad bancaria reconocida ¿cuántos casos has ganado? todos ¿todos? todos ¿no has perdido un solo? no ¡hey! el muchacho impotente no sé si es porque me ha tocado estar obviamente del lado de la justicia pero hasta ahora los procesos que he llevado hemos tenido soluciones positivas en este trayecto en este lapso de tiempo que tienes defendiendo casos tan poderosos y tan populares ¿tú has tenido la suerte o podría decir la como estás metido entre tantas personas que con dinero ¿has tenido alguna alguna manera de que te han acusado te han difamado te has sentido difamado y esas difamaciones te han traído como ese dolor por no seguir hacia adelante? no me han impedido de seguir hacia adelante porque entiendo que los ataques son propios de una persona que ven crecimiento y el que no tiene enemigos el que no recibe ataques simplemente no lo está haciendo bien no está teniendo éxito tiene que moverse de donde se encuentra porque los ataques y la difamación lo que se dice de manera negativa son propias del crecimiento profesional y ahí tenemos el mejor ejemplo que era Jesucristo si usted pone el nombre de Jesucristo en Google usted va a tener una serie de opiniones positivas que defienden la labor de Jesucristo pero también va a tener una serie de opiniones negativas eso es propio del crecimiento ciertamente hemos recibido ataques de todo tipo inclusive de algunas partes de los casos que hemos llevado la parte contraria que han osado en decir que nosotros hemos manipulado los procesos que hemos hecho algunos procesos por dinero que hemos solicitado dinero en algunos procesos pero esos ataques nosotros los vemos como normales ¿ya ha recibido algunas amenazas? siempre desde que iniciamos en el ejercicio hemos recibido ese tipo de ataques o sea las amenazas son peculiares de un abogado que está defendiendo que está afectando intereses sobre todo eso es algo normal en el ejercicio ¿y cómo manejan ustedes este tema de que recibo una amenaza y te digo mira conozco de ti conozco de tu familia yo soy del criterio yo soy del criterio que quien tiene la posibilidad de tocarte o hacerte algo no te lo va a avisar entonces eso para mí pasa desapercibido no tiene ninguna importancia o sea que si tú recibes un mensaje una llamada y te dice mira cuídate eso es simplemente intimidación eso es intimidación y es ahí donde nosotros le damos más duro a los procesos esto no te ha como que no te ha causado esto como cierto miedo de avanzar o de luchar por ese mejor voy para atrás de ninguna manera pasa eso pasa eso que hay casos que vemos en películas que pasa mucho esto de que ciertos procesos van girándose y que ya quizá la persona se sienta condenado que ya tiene un proceso muy avanzado venir una una acusación y decir mira si tú sigues te va a pasar algo uno teme por su vida claro está no le ha llegado este momento ustedes como abogados no es lo que le digo a nosotros nosotros hemos recibido ese tipo de de ataques y compañeros también de procesos que son complicados también lo reciben pero eso es algo normal el que va a hacer algo no lo anuncia es lo lógico que mensaje le darías a nuestra Miriam Germán que estuvo dando los parámetros y que ha dejado todo esto de trabajar con la justicia y quedarse tranquilita ya que que podría decir con este trabajo que ya estuvo haciendo en nuestro país no agradecerle a esa excelente procuradora que nosotros tuvimos el lujo de tener por esa labor noble que tuvo con mucha dignidad con mucho respeto hacia los derechos de todos y decir también al nuevo procurador que hay muchas cosas que mejorar en el ministerio público como por ejemplo algunos fiscales que no respetan los procesos no respetan los derechos de las partes y sobre todo no respetan a los abogados yo pienso que el ejercicio del derecho siempre tiene que modernizarse siempre tiene que innovarse y los abogados son auxiliares del ministerio público y de la justicia no se pueden ver como como enemigos aquí hay muchos fiscales cometiendo fechorías y y haciendo un manejo incorrecto del derecho entonces ese tipo de de situaciones tienen que cambiar en el ministerio público para nosotros seguir ese que ese camino hacia la independencia de la justicia ¿qué cambiarías tú como abogado en la justicia? todo el que lo haga mal despedirlo y sacarlo del sistema la corrupción es un cáncer y el cáncer se estilpa desde la raíz sería la solución cancelarlo no remodificarlo no entrar personas lo que pasa es que hay veces que tú sacas por aquí y a veces entran por otro lado ¿cuál sería la solución de erradicación? bueno lo que pasa es que siempre en todas las instituciones públicas y sobre todo las que manejan poder las que manejan decisiones judiciales siempre va a haber corrupción sin embargo lo que se tiene que procurar es que esa corrupción sea reducida que esa impunidad sea reducida y eso se logra poniendo el ejemplo cuando alguien comete una falta cuando alguien comete un error de apartarlo de esa institución bueno yo creo que ha sido más que un placer compartir estas palabras tan bonitas de parte de un joven que que está haciendo tendencia que está trabajando para un pueblo dominicano defendiendo lo que se tiene que defender y que hay veces que te toca acusar verdad en cierto sentido hay veces que te toca defender y te toca acusar todo depende del cliente que te busque exacto cliente que te busca que tú entiendas que tiene la razón hay veces que te ha llegado algún cliente que tú entiendas este está buscando la verdad pero yo sé que es mentira tú lo defendrías no lo primero es que nosotros trabajamos por asesoría antes de asumir un proceso hacemos una evaluación de ese caso y obviamente una persona que no tiene ninguna posibilidad es en un proceso nosotros se lo hacemos saber hay abogados que se comprometen con los resultados aun cuando los resultados no dependen de sus manos y eso es una conduta antiética dentro del ejercicio nosotros siempre somos franco y con con el cliente si no tiene la razón si no hay posibilidades de salir ganancioso en un proceso por el simple hecho de ganarnos ese dinero no lo vamos a recibir se lo ponemos en conocimiento de que su causa no va a obtener resultado o que no va a ser beneficioso para que se ahorre el gasto de dinero y se ahorre el gasto de tiempo hay otros abogados reitero que por el simple hecho de recibir el caso y de beneficiarse económicamente pues reciben este tipo de clientes y nosotros no lo condenamos ese es su trabajo ahora nosotros preferimos mantener esa línea ética dentro de nuestra firma de abogados eso es lo más esencial porque llegan muchísimas personas me imagino que tú sabes que no tienen la razón que no sabes que van a perder inmediatamente sometan el caso y mejor ustedes no lo llevan me imagino que esa sería la evaluación ¿verdad? eso es correcto ah bueno Jean Christopher muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy de verdad un placer enorme poder disfrutar de tantas cosas que todavía hay muchas telas por donde cortar porque cuando se habla de derechos se habla de abogados y se habla de casos hay muchísimos casos que tenemos por ahí que tenemos todavía que hablar pero el tiempo no nos da vamos a invitarlo de nuevo ¿qué les parece? que lo pongan en los comentarios si quieren que volvamos por acá a venir claro que sí si no también no lo ponen que nosotros lo leemos no hay problema exactamente hay que poner en los comentarios debajo si quieren que Jean Christopher pues pueda compartir que siempre sale un caso nuevo aquí siempre hay una tendencia de algo olvídense que siempre Jean va a estar por aquí porque la tendencia es que lamentablemente no quisiéramos que hayan tantos casos porque cuando hay casos hay desgracias hay que personas que han perdido su vida personas que han perdido su dinero que es lamentable pero aquí en República Dominicana hay muchos casos que siempre estamos en tendencia siempre vemos por las redes muchísimos casos que son de ver y de escuchar y que lamentablemente son cosas que pasan en nuestro país no queremos que esto siga y que yo de verdad me gustaría que cambiaran el código penal del menor sí porque están habiendo en nuestro país muchos casos que son de verdad que son de muchos menores demasiado atracos hay cosas que están saliendo a la luz y son de muchos menores que están en la calle y quisiera que esto se tome atención muchos casos de atraco demasiado demasiado que tú no puedes estar tranquilo en tu casa que tú no puedes vivir tranquilo porque hay una persecución constante que tú no puedes salir a la calle ya muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros un joven con tanto talento que ha escalado tanto en tan poco tiempo y que tiene señores un background que ya ustedes vieron ah ese muchacho ya está trabajando en casos de verdad el caso el último caso que está trabajando ahora el caso que hablamos del joven de San Cristóbal sí no hay muchos en proceso pero ese es uno de ellos hay muchos cuando se habla de muchos en proceso pero por lo menos ese es uno de los reconocidos pues nada entonces un placer enorme gracias por la invitación un placer y déjame un mensaje allá a los jóvenes que están que nos pueden ver y que piensan por ahí salir por ahí por las calles que puedan cuidarse y que puedan estar pendiente el trabajo que están haciendo ustedes para sí hay muchos jóvenes que siempre nos solicitan consejos especialmente los que estudian derecho que cuál es la mejor forma de iniciarse en la carrera y en lo particular yo recomiendo que no tengan miedo de de asumir un caso por no tener experiencia que esa es la principal dificultad si usted le llega a un proceso y usted no maneja ese proceso pero tiene la intención de llevarlo pues hágase acompañar de alguien que sí tiene la experiencia y esa es la mejor forma de iniciarse en el ejercicio a los que no son parte de la carrera pues que se dedican a otras cosas que si si se van a dedicar a barrer si se van a dedicar a hacer diseño gráfico si se van a dedicar a un negocio de venta de comida sea lo que sea a lo que se dediquen háganlo bien porque esa es la clave del éxito en cada una de las tareas en cada una de las cosas que nosotros decidimos hacer así es muchísimas gracias Jan Christopher yo sé que esos jóvenes están pendientes y motivándose con cada una de tus palabras siendo joven y siendo motivador motivador para esos jóvenes que están estudiando esa carrera tan bonita y a la vez tan trabajosa como es el derecho que hay derecho también inmobiliario derecho judicial derecho penal penal civil corporativo societario marítimo lamentablemente señores a mí no me gusta el derecho no a mí me gusta que a usted no le gusta el derecho porque así va a necesitar un abogado en algún momento no me gusta ninguno ninguno me gusta pero para todos esos jóvenes que están estudiando esta carrera muy bonita que es el derecho esta motivación de parte de Jan Christopher que está aquí con nosotros en el día de hoy que puedan ver una visión más adelante donde pueden llegar y que hay abogados sumamente buenos abogados que no se venden abogados que hacen su trabajo y abogados que tienen un perfil para ayudar a esas personas que de verdad lo necesitan así que señores les agradezco a cada uno de ustedes por mantener la sintonía con nosotros sabemos que cada sábado a las 7 de la noche este es un toque de queda así que nos vemos en una nueva o próxima entrega la semana que viene así que bye bye a las 7 de la noche a las 7 de la noche Gracias por ver el video.